Me he enamorado, me he ilusionado De una mocita de piel morena Que a mi el sentido me quita Pero su gente no me camela Me vuelvo loco, me vuelvo loco Si no estoy a su vera Ay el amor te hace feliz Ay el amor te hace sufrir Yo te quiero vida mía Vente conmigo a vivir Ay el amor te hace feliz Ay el amor te hace sufrir Yo te quiero vida mía Vente conmigo a vivir Yo te quiero vida mía Como a nadie había querido He dejado a mi familia Para hacer un hogar contigo Tú mi vida cambiaste Y me hiciste muy feliz Yo te quiero vida mía Y sin ti no soy feliz Ay el amor te hace feliz Ay el amor te hace sufrir Yo te quiero vida mía Vente conmigo a vivir Ay el amor te hace feliz Ay el amor te hace sufrir Yo te quiero vida mía Vente conmigo a vivir Ay el amor te hace feliz Ay el amor te hace sufrir Yo te quiero vida mía Vente conmigo a vivir ¡Ay, el amor también feliz! ¡Ay, el amor también sufrir!